Bienvenidos a su canal de reciclaje de papel y cartón. Bienvenidos al canal del sol. Hola amigas y amigos, continuamos con preguntas, respuestas y agradecimientos. La pregunta número 1. Doris Mariel Briones. Quisiera saber cómo se hacen los tallos. Espero tu respuesta. Refiriéndose al video Alcatraz, Cala de Papel Periódico. Les dejo un enlace por si lo quieren ver. Hola Doris. El tallo se forma con las varillas que nos sobraron al hacer la flor. Enseguida, dejo un extracto del video para que se aprecie mejor el procedimiento. También se puede agregar un palito de madera o un alambre, o dejarlo así. Pues los sobrantes son bastantes y queda muy firme. Ya ves que inclusive cortamos casi la mitad para que el tallo no quede tan grueso. Doblamos el de mero arriba. Cortamos algunos tubos para que no nos quede el tallo muy grueso. Ponemos pegamento, enrollamos el tallo con el último tubo. Enrollamos el tallo con el último tubo. La pregunta número 2. Solbritos. Quisiera saber cómo se hace esa linda flor que está en el corazón. Si lo hiciste, me das la dirección. O podés enseñarnos cómo se hace. Refiriéndose al video Corazón de Papel con Tejido Espiga, hecho con papel periódico. Les dejo un enlace por si lo quieren ver. Hola Tocaya. Enseguida, dejo un extracto del video con las indicaciones de cómo hacer los pétalos. Ya después, solo es pegarlos en forma de flor sobre el trabajo que queramos decorar. Yo voy a hacer dos flores con los pétalos redondos. Una grande y otra chica. Para estos pétalos, vamos a enrollar un tubo de papel aplastado previamente. Recuerden que mis tubos miden 53 centímetros. Luego, vamos a soltar un poco para que se desenrede controlando el tamaño. Ponemos pegamento en el extremo final y apretamos para que quede en forma de pico. La otra parte la vamos a dejar en forma redonda y sujetamos con un broche. Vamos a hacer seis pétalos por cada flor. Voy a hacer una flor con pétalos triangulares. Tomamos y enrollamos un tubo de papel igual que hicimos con los anteriores pétalos. Ponemos pegamento y aplastamos para formar el primer ángulo. Después, aplastamos con el dedo pulgar y damos forma a los dos ángulos restantes. Hacemos cuatro pétalos por cada flor. Vamos a empezar a pegar las hojas y luego las flores. Miren qué bonito se ve aún sin pintar. Bueno, estas son las preguntas. Ahora continuamos con los agradecimientos. Saludos y abrazos para María Alicia Rodríguez. Gracias. Sí, amiga, voy a reconciliarme con la cámara. Lo prometo. Griselda Susana Ordoqui. Qué felicidad que al fin te animaste a hacer uno de mis trabajos. Gracias por estar siempre conmigo, amiga querida. Teresa Ruz. Ah, qué bueno que te ha servido el anterior video de preguntas y respuestas. Y gracias por animarme a seguirlos haciendo. Lovecrafting. Gracias. Sí, tendré más cuidado con la traducción. Laura Aranguez. Uy, qué emoción. Espero fotos de tu Ikebana que de seguro te quedará hermoso. Saif Martínez. No dejes de consultarme cualquier duda que tengas. Consue Sánchez. La pintura que uso para trabajos grandes es pintura semigloss, vinil, acrílica, antihongos. La que se usa para paredes y deja como una capa elástica. Pero en general utilizo toda la pintura que puedo. Esmalte para uñas, pintura en spray, sombra para ojos, café instantáneo. Lo que me cae en las manos. Voy a buscar música menos escandalosa para mi intro. Y sí he buscado, pero no he encontrado otra que me guste más. Cruz Gutiérrez. A mí tampoco me quedan los trabajos derechos. Por eso hice la plantilla. Pruébalo, da resultado. Saludos y abrazos para Vivian Niebles, Irene Elvira Ñañe Segovia, Marta Londoño, Charo Loll y Sara Arroyo. Para Miguel Ricardo Gómez Rivas, Cara Néder, Graciela Márquez, Élida Mabel Torres, Julia Urbina, Dina Nilis, Faustina Pujols Franco. Para Mardelia Pineda, Etel García, Jomari 1231, Francisco José Pienco, Justa Menéndez Cantón y Margarita Mostache Mayorga. Gracias y nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Solo pinchen encima del girasol que es el logo de mi canal. Besos.